Sin rodeos Ahora lo tengo Es particular esta nota, para mi fundamentalmente es particular ¿Por qué? Porque lo tengo al precandidato Cachi Gutiérrez Y Tipo así como dice Mirta Alegrano, yo me debo a mis oyentes Durante mucho tiempo Concretamente 8 años Bueno yo dije de acá El intendente Gutiérrez no me da nota No me daba nota a mi Y a otros No a otros comunicadores Con lo cual yo te lo quiero hacer Digamos Es decir, obviamente para que la gente diga Como estuviste hablando durante tanto tiempo Ahora que lo tenés ahí, lo tenés que decir Así que bueno, lo digo Y creo que te equivocaste conmigo No sé si uno se equivoco o no se equivoca Me acuerdo la última nota que hicimos Estabas en Spectra, ¿te acordás? Sí Fue una de las últimas notas que hicimos Y creo que forma parte también De grado de libertad con que uno puede manejarse Digamos, uno no está necesariamente obligado A dar notas a todos los que le piden notas Tiene más simpatía, menos simpatía Lo que uno no puede dejar de hacer Es informar de la actividad municipal Y en eso nosotros hemos sido absolutamente democráticos Y plurales Y la actividad municipal ha sido difundida por todos los medios En general Después pasa por la actitud que cada uno tenga En relación hasta, te diría Del feeling con quien lo entrevista No, no, obviamente Lo que pasa es que yo voy a este tema de la equivocación Y después vamos a otro Porque si no va a ser una cuestión personal Y esto escapa al programa Porque recuerdo que la última charla que tuve con vos Fue allá por agosto del 2008 En tu despacho Donde vos me acusabas De haber subido a YouTube Un video Que se llama Vergüenza de Pergamino Por el tratamiento de Spartaco Cosa que es absolutamente falsa En su momento te dije Si era mío yo hubiese puesto Sin rodeos Investigación especial Pedro Rossi Cosa que no fue así A vos me dijiste no A mí me dijo tal Recuerdo que te dije Traelo Hacemos acá una especie de careo Y por eso te digo Me parece que en ese punto te equivocaste Después si me diste o no Tal o no En función de ese feeling Que vos decís Absolutamente Pero bueno Quedó aclarado Digamos de mi parte La gente también Calculo que debe estar Conforme con Con esta cuestión Que te estoy diciendo Porque En algún momento Aquel que te escucha también Tiene cierto feeling ¿No? En este caso conmigo Contigo Entonces digo bueno Lo tengo Gutiérrez acá Y se lo tenía que decir Así que repito Me parece que te Que te equivocaste Si me equivoqué Hoy lo estoy inventando Bien Está bien Está bien Más vale tarde que nunca Dice Dice El dicho Está bien Bueno Pero por eso Yo decía Salvada O dejado en claro En principio ¿No? Como una cuestión De 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 Hombres Esta cuestión De decir Vos hablás Yo sé Vos Más Tienes que hablar vos En realidad Salvar esa cuestión Esa distancia O esa cosa Que quedaba ahí Que ya pasa más A lo mejor Por lo personal Que otra cosa Pasemos a lo que le interesa Verdaderamente a la gente Que es el tema De la gestión Dale Cosa que es pública También Bueno vos de hecho Me has escuchado Y probablemente No tenés ese feeling Que tenés a lo mejor Con otro Es que yo soy Un Digamos Un Fervoroso Hinchas De las no Reelecciones Yo también Y yo te vi En la tercera Y obviamente Yo dije No, no No estoy de acuerdo En la tercera Reelección En la cuarta Y dije No Te podés imaginar En la quinta ¿Cómo es eso? Muchas veces No depende De la voluntad De uno Sino que depende De los opositores De las propuestas De la personalidad Y que ganen las elecciones Se podría decir Lo mismo De los 12 años De gobierno kirchnerista Al cual vos seguramente Tampoco Estarás demasiado De acuerdo En este proceso De reelección En la tentativa Reeleccionista Que hubo En el año 2013 Con la reforma De la constitución El menemismo Que reformó La constitución Para poder hacerlo Pero también Es lógico Que señalar De que depende Mucho de los opositores Yo no le voy a hacer Ganar a mi opositor Una elección Compito democráticamente Y si Obviamente Tienen una oferta Superior La ciudadanía Los va a votar Yo También como vos Creo que la democracia Es alternancia Y la posibilidad De que Distintas fuerzas políticas Vayan haciéndose cargo De la gestión De gobierno Bueno Depende también De los otros Que sepan Entusiasmar A la ciudadanía Tener propuestas De cambio Convencer Y seducir Al electorado Nuestra última elección La cuarta De la cual vos decías Bueno Tuvimos un respaldo Fascinante El 52% Del electorado Nos acompañó Lo cual Bueno Obviamente Nos dio Una representatividad Que no habíamos tenido Hasta ese entonces Algunas cuestiones Yo veo que hay En lo local Desde lo local Se critica A lo nacional ¿No es cierto? Y en el oficialismo local Se copian conductas De lo nacional ¿No? Se entiende Lo que quiero decir Por ejemplo En la oposición local Dice No No me gustan Las reelecciones indefinidas Pero por el otro lado Apoya Digamos El kirchnerismo Que si hubiese podido Seguía Y desde el oficialismo Dice No No me gustan Digamos Lo de arriba Indefinido Pero acá Apoya ¿Verdad? No hay como una Digamos Como una Está bien Vos me decís Un doble discurso Claro Un doble Claro Bueno Pero pasa Pero ¿Sabés por dónde pasa El límite de eso? Por la ley La constitución nacional Es muy clara Limita las reelecciones Yo también creería Que en la provincia De Buenos Aires Hay que limitar Las reelecciones De los intendentes Pero te lo digo Con absoluta honestidad Ahora yo actúo En el marco De la ley No, no, no De eso está Absolutamente claro Cuando yo digo Que dije Que no me gustaba La tercera Ni la cuarta Y ahora la quinta Eso no quiere decir Que sea Ilegal Absolutamente Pero a mí me da La sensación En términos De gestión En términos De oxigenar La gestión En términos De oxigenar Ideas Digamos De que no Digamos Cada dependencia Municipal Se convierte En un compartimiento Estanco Donde vos sabés Que tenés un tipo Ahí que está Prácticamente Enquilosado Creo que la renovación Es muy válida Yo también Te lo digo Con absoluta honestidad Lo que pasa Que hasta ahora Hasta ahora En pergamino Creo que no se han Impuesto ideas nuevas Hace un rato Hace un rato Un amigo me decía Aclarar esta cosa Del cambio Porque todo el mundo Habla del cambio Hoy en día A cambio Hay que darle contenido Porque hay cambio Bueno Y cambio malo Lo que no queremos Nosotros Es cambiar Para mal Y en su momento Representamos Un cambio Muy importante La universidad Y la construcción Del edificio De la universidad Y lo que pergamino Ha significado Y va a significar La universidad Me parece que Le dio un cambio A la ciudad Hoy pergamino Está en camino De convertirse En una ciudad Con una fuerte Impronto universitaria Los chicos De la franja Dicen Una ciudad universitaria Bueno Creo que nos queda Para eso La universidad No la trajo Rosa Tulio No La trajo Héctor María Gutiérrez Pero no fue Un decreto De Rosa Tulio Un voto allá No No fue Pedro Rosa Tulio No podía dictar Decretos No Una ley Que iba solo Para Junín Y que venía Para acá Para Pergamino No hay nada De eso Te cuento brevemente Para no robarte minutos Me llama un día Pedro Curtial Conocido como Perico Y me dice En el Senado De la Nación Impulsado Por el senador Baglini Acaban de Aprobar La creación De la universidad De Junín Esto significaba Que tenía que Se convalidar En disputados Para convertirse En ley Obviamente Lo primero que hicimos Fue convocar A todas las fuerzas Vivas de Pergamino Nos fuimos A Buenos Aires Pedro Curtial Que era legislador Manuel Elías Que era legislador Rosa Tulio Que era legislador La Cámara De Industria Y Comercio Las entidades agropecuarias Encabezadas por El Intendente Municipal Éramos más Ahora se me pierden Los nombres Y terminamos Discutiendo No te voy a decir Todo lo que hicimos Ese día Terminamos ese día Discutiendo Con el secretario Legal y técnico De la presidencia Que era el Tano Arcuri Que había sido Legislador Conmigo Gestión Dualde Eduardo Dualde Tuvimos una fuerte Discusión Amigable Con Arcuri En función De plantearle Que la universidad Tenía que tener Un sentido regional Esa voz La lleve yo Adelante Y al cabo De una serie De Horas De discusión Donde él a su vez Habló con Miguel Por teléfono Me dice Cachi Estoy convencido La universidad Tiene que ser regional Y te voy a pasar Un chivito En eso Mandó llamar A los abogados Del decreto Para rehacer El decreto ¿Sabés quién Metió un renglón Del decreto? Manuel Elías Rosa Tuvo El protagonismo De acompañarnos Pero la gestión La hicimos Entre todos Yo era intendente Y después No me diga Que el edificio Lo construyó Rosa Porque ya estaríamos El edificio Fue una donación De dos manzanas Que hizo el municipio Y el edificio Construido Por la municipalidad En parte Con el canon Del bingo A través de la fundación Centro Regional Universitario Bien Ahí tenemos Otro tema También a hablar Respecto Bueno Del juego Pero Quiero ir A este punto Quinto Período Hablando De doble discurso Vos tenés Estás dentro Del espacio Cambiemos Y vas Por un quinto Período Porque somos El cambio Por eso te digo La universidad Ha sido el cambio El viaducto Ha sido el cambio Los servicios públicos De agua y cloaca Hay un cambio Hay un cambio Constante Y a mi me parece Que lo que le falta A la oposición Es instalar ideas Yo Te arrobo un minuto El domingo pasado Que vine al programa Quiero aclararlo Y me tuve que retirar Me tuve que retirar Estaba mi hermano de México Y yo te había dicho Te había mandado un whatsapp Que me tenía que retirar Temprano Bueno Se extendió el horario Del concejal Del candidato agudo Y yo escuchaba toda crítica Dije bueno A ver si escucho Alguna idea Nueva Innovadora Que permita Obviamente Prestarle atención Porque uno también Presta atención A las ideas innovadoras De mi no vas a escuchar Mucha crítica Hacia el resto Hacia el resto Obviamente No Yo pensaba esto Digo Como alguien Que En el 2000 Estamos en el 15 En el 2013 Se va de diputado Que expresaba No Por No No personalmente Porque ya hacía tanto Que no hablamos Pero expresaba Por terceras personas Cierto cansancio Como que quería Se va de diputado ¿No? Ahora vuelve ¿Qué garantiza La oxigenación Esa que yo pido De la gestión? ¿Por qué ahora? A partir de la quinta ¿Por qué? Primero que Lo decís bien Por terceras personas Yo nunca dije Que estaba Agotado Cansado Si pelé Mucho tiempo Para ser diputado Nacional Y generalmente Cuando me propongo Una meta Trato de alcanzarla Y te digo La verdad Pedro Con absoluta honestidad Llegué a ser Diputado Nacional Y no me encuentro No es mi lugar Pero además No es mi lugar Porque Yo siempre digo A mí en la escuela Me enseñaban Que el Congreso De la Nación Era la caja De resonancia De los grandes temas Nacionales Y no voy a decir Que no se han debatido Temas Nacionales Importantes La nacionalización Parcial De YPF La nacionalización De los ferrocarriles Se han discutido Temas Pero el Congreso Funciona A pedido del Ejecutivo Con lo cual Las iniciativas Que tenemos En la oposición Que no siempre Tienen que ver Con criticar Al gobierno Muchas veces Tienen que ver Con lo que los ciudadanos Desean Con las aspiraciones Doy un ejemplo Tengo un proyecto De ley presentado Para la actualización Automática De las cuotas alimentarias Que normalmente Son las madres Las que se quedan Con los hijos ¿Por qué digo esto? La madre Va a juicio Logra la cuota alimentaria Este No debería serlo Bueno Pero el alimentante Se resiste A hacer esto Va a juicio Gana Y la cuota alimentaria No se actualiza Con lo cual Tenemos un ritmo Inflacionario Este Y al año Esa madre Tiene que volver A iniciar un juicio Para actualizar La cuota alimentaria Nosotros lo que decíamos Es Actualicemos No por el INDEC Pero no es creíble El INDEC Bueno Pero es un dato Este Bueno No podemos Introducir Ningún tema De debate De análisis De discusión En el Congreso Y funcionamos Solamente Te decía A pedido del Ejecutivo De hecho Estamos en receso Con lo cual Y te termino la idea Este Después de esta breve Experiencia Que he hecho En diputados Mi tarea Es La gestión Ejecutiva Bien Y la pregunta Es por qué Va a estar Oxigenada Esta gestión Y digo esto Veo una lista De concejales Donde la mayoría Pertenece Y desde hace mucho tiempo A la gestión municipal Va a estar oxigenada Por las ideas Que estamos trayendo adelante Por nuestro compromiso Con la gestión Porque cuando decimos Una cosa Nosotros la estamos cumpliendo Y porque además Tenemos un antecedente De gestión La gente Lo que tiene que hacer Con nosotros Es valorar Si hemos hecho Las cosas que comprometimos O no hemos hecho Las cosas que comprometimos Nuestro programa electoral Parcialmente Pero con una Participación muy importante Se va construyendo A partir de asambleas Barriales Que estamos haciendo En donde el vecino Nos plantea Cuáles son las inquietudes Cuáles son los problemas Y es ahí En esa relación Vecino Candidato Te diría Que elaboramos La propuesta electoral Después ese vecino Nos tiene que custodiar A nosotros Y fiscalizar Si cumplimos O no cumplimos Cachi Pero lo siguiente Vos estás Desde el año 99 Te tenés que juntar Con los vecinos Todavía para ver Qué necesidad tienen Si, claro Porque yo ya cumplí ¿No las tendrías Que saber ya esas? A ver Nosotros fuimos Al barrio Hace cuatro años Y nos comprometimos A hacer el agua La cloaca Y el cordón cuneta Y ahora volvemos Al barrio Y dijimos Hemos cumplido Si han cumplido El agua La cloaca El cordón cuneta Y ahora ¿Cuál es la propuesta Para ustedes? La iluminación El pavimento Un centro de salud Yo no sé Si vos sabés Que hay presupuestos Participativos Los presupuestos Esto no es exactamente Un presupuesto participativo El pavimento No tiene presupuesto participativo Esto no es un presupuesto Pero es una forma De diálogo Con los vecinos Más allá de que nosotros Sepamos Cuál es la necesidad La prioridad La establece Este el barrio Y además Nos hace saber En qué estamos mal Digamos Es un diálogo directo Que nosotros hacemos Con los vecinos Bueno Es una modalidad nuestra Otros tomarán otras Y eso Y la renovación Se da Por personas Pero por ideas También Con lo cual Hay que complementar Porque Yo te podría decir Bueno No todo nuevo Tiene experiencia De gestión No todo nuevo Tiene antecedentes Gestionar un municipio Hace 20 años atrás Decía un viejo intendente Era la política De las 3B Baches, bombitas y basura Hoy gestionar un municipio Significa Incorporar elementos De política exterior Hacerse cargo De lo que no se hace En cargo Otros niveles del Estado Que es el tratamiento De las adicciones Gestionar un municipio Significa Incorporarse Inmiscuirse En la educación Con el plan Cliquear Nosotros llevamos Nosotros Y Omar Pacini Más de 7.000 Computadoras Entregadas a jóvenes De primer grado Es decir No es cuando Terminan la secundaria Sino cuando Encomienzan La enseñanza primaria Bueno Estamos dispuestos A escuchar propuestas Y discutir propuestas Con otros candidatos Cachi, claro Porque es complicado Yo me imagino Que debe ser En algún momento Después la ciudadanía Dirá Gana este Gana el otro Y la nota Es una anécdota Pero debe ser Me pongo a dublar Y debe ser complicado El tema de la defensa Porque podemos decir Vamos a ver Qué cumplimos Claro Pero alguien me manda recién Cumplió ser intendente Y no fue En el 2011 Cumplió Ah Ser intendente Y se fue Y se fue Y después Y después me pone Que en la misma línea Cumplió También prometió Ser diputado Y tampoco va a dejar Entonces Digamos Pero me parece Que hay que medirlo Por las obras Que uno ha hecho Por las gestiones Que ha hecho Obviamente Si tengo que decir Hasta me equivoqué Me equivoqué Es cierto Yo pensé Que podía servir A pergamino Mucho más Desde la cámara De diputados Y debo decirte Me equivoqué No es lo que yo pensaba Con lo cual Creo que puedo servir Mucho más a pergamino Desde la función ejecutiva Y volviendo a ser intendente Y después Democráticamente La ciudadanía Resolverá Con el voto Que es El voto soberano Del pueblo Quien debe Seguir al frente Del ejecutivo municipal Con los años Te has vuelto Recono Hasta reconociendo Reconociendo los errores Siempre lo he hecho Cuando arrancamos El programa Me dijiste Reconozco que me equivoqué No, no Me pude haber equivocado Me pude haber equivocado Y si no lo estoy Pero Pero nunca he sido Yo un intolerante Me gusta Me gusta porque Normalmente es un cambio De conducta Me gusta Bueno Ahí tenés el cambio Ahí tenés Porque también somos el cambio Una preguntita Que realmente La hace Digamos Yo lo siento Que la Digamos La gente en la calle ¿Por qué Estando El Izalde Procesado Va de primer concejal? ¿Por qué digo esto? Por el doble discurso Porque después Seguramente Si conversamos Decís Che, vudú Vicepresidente Procesado Magri Procesado Vos sos un tipo Lúcido Yo te estoy diciendo Te transmito Lo que Vos sos un tipo Lúcido Todos somos inocentes Hasta que La justicia Sanciona Una conducta Reprochable Penalmente Así que Hoy El Izalde Es Inocente Está siendo Investigada Su conducta Estemos de acuerdo En eso Y Yo me siento Muy conforme El Izalde No está Siendo investigado Porque se llevó Plata Vos hablaste De vudú Me habrás Escuchado En algún momento Pero El Izalde Está Procesado Porque se plantó Frente a un empresario Que quiso Atropellar Los derechos De otros Y de los propios Ciudadanos Y nosotros Lo pusimos en caja Y le dijimos No, mire señor Esto no es así Usted no puede venir Prepotentemente A llevarse por delante Nuestra legislación El medio ambiente Las actas Que usted ha comprometido Y los compromisos Asumidos Bueno Deberá la justicia Establecer después Si el Izalde Actuó bien o más Pero Actuó en cumplimiento Del deber Como funcionario municipal Ahora Cachino Está bien Después Porque esto va A llevar a mucho Y no quiero distraer Hay que esperar Que la justicia Resuelva Es tan clara Digamos Esa actuación Totalmente Totalmente ¿Y por qué la fiscalía Lo procesa? Porque el hecho De estar procesado No soy un Un experto en el tema Pero el hecho De estar procesado Significa que La justicia Tiene cierta presunción ¿O no? La justicia Estamos utilizando más Hoy ya no hay más Procesamiento Ha sido citado Y va a declarar Ya no como testigo Sino como presunto Implicado Pero obviamente Tendrá elementos ¿Imputado la figura De la provincia? No hay más Imputación No hay más No Se presentó Este señor Que es un empresario De la industria Avícola En Pergamino Sí, sí, sí Está claro Hizo una denuncia Y el fiscal Tiene que investigarla No es que El fiscal Empezó a investigarlo Hubo un señor Que se presentó El señor Correa Se presentó Antes de la justicia Y denunció Al municipio Y particularmente Bueno, el fiscal Está investigando Yo confío absolutamente En la investigación Del fiscal Bien Está bien ¿Te acordás vos Que Vos lo viviste Muy de cerca Eso Que se me reprochaba A mí Los nueve días Que Spartacus Había estado acá Etcétera Etcétera Que la justicia Nunca me citó La justicia Por otra parte Pero intervinieron Dos jueces Un juez federal De misiones Y la justicia local Pero nunca estuviste Procesado Nunca estuve Ah, pero se dijeron Tantas cosas Tuve que esperar Que la justicia Terminara de resolver Para que mi buen nombre Y honor Quedara a salvo Pedro No estuviste procesado No El Izalde Está procesado Esa es la diferencia Está sospechado La justicia dice Voy a estudiar su conducta A ver si es reprochable Penalmente o no Pero existe la figura De sospechado No Estás Sí, sí Existe la figura De sospechado Digamos Para que la gente entienda El Izalde fue El Izalde está Fue a la fiscalía Y le dijeron Vení, El Izalde Poné los deditos En el piano ¿Fue así o no? No No, no Pedro Está desactualizado No se ponen mal Los deditos en el piano Porque me habían dicho eso Pero está bien No se ponen mal Bien, bien A veces El periodista Dice lo que le dicen Y no verifica la información Está siendo investigado Es cierto Lo que vos decís Y la justicia Lo tiene A él Y a Beltrán Como los principales Protagonistas Del hecho investigado Bien, listo Vos decís que Bueno, que Y además Pongo las dos manos En el fuego Bueno, íntimo tuyo Está bien Vos lo pones en primero Pero Ahí me hizo ruido Y a la gente Lo Tenés todo el derecho Segundo ruido De la lista ¿Quién es la tercera? La chica Que realmente La chica es una chica De Peña Empleada del Bingo Empleada del Bingo ¿Qué conocimiento tiene? ¿Qué, digamos, de gestión? ¿Qué, o por qué cayó ahí? Fue precandidata a delegada Por el sector nuestro Contra Luis Montiú en Peña ¿Sí? Que ya tiene antecedentes De participación política Ella ahí Y además Proviene de un acuerdo Con el PRO ¿Sí? Nosotros promovimos Un apaso Con el PRO No una lista única Lo aprendimos De la elección Del 2011 Donde fuimos Con una lista única Y no nos fue bien Y después Obviamente ganamos Por 18 puntos De diferencia Promovimos con Javier Y desde el punto De vista del PRO Dijeron Bueno, pero nosotros Para promover esto Desearíamos Que fulanita Vaya en la lista Como fulanita Había participado Ya en elecciones vecinales De delegado Etcétera, etcétera Bueno, nos pareció Oportuno Prudente Y necesario Tampoco Nos pongamos En el otro extremo Y pidamos Que quien quiera Actuar en política Tenga 20 años De experiencia Es una chica nueva Y deberés Reconocerlo Hay una cara nueva Absolutamente Mira, está aquí Esperando Residencia de Somó La vi Está Paula Bustos Claro Creo que no tiene Ahora le vamos a preguntar Pero me parece Que no tiene Alguna Digamos Algún recorrido En política Tiene genética De política Pero bueno Su padre Fue un gran concejal Nuestro No, con ese criterio Máximo Kirchner Va a ser presidente También No tengo opinión No tengo opinión Si vos No estás de acuerdo Con que Máximo Sea candidato Va por lo vos Yo ¿Vos estás de acuerdo? ¿Lo votarías? No, pero no me parece mal Que no lo voy a reprochar Porque sea candidato ¿Te quiere decir ese tema De la genética? No, está Bueno, bien Ojalá que no Que si es que cumpla Y bien No, me parece bien Que venga gente nueva Me parece bien Lo que no me parece bien Es, digamos Esos candidatos Que vienen En representación de Pero bueno Está como la gata flora No te gusta ninguna Si son viejos Porque son viejos Si son del cambio Y jóvenes Porque son jóvenes Y sin experiencia No, no, no Concretamente Porque la chica esta Viene del bingo Y hay un tufillo Como que viene impuesta Y no justamente Porque sea, digamos No, no En absoluto Bueno Es empleado del bingo Justamente El bingo Tiene cierta fuerza En el pro Angelisi Es el financiista De Macri Con lo cual Hay una relación Por eso digo Esa es mi presunción Lo decís vos No lo digo yo Lo estoy diciendo yo Lo estoy diciendo yo Y digo Bueno No me gusten Ese pulso Después A lo mejor La chica es concejal Y termina siendo Va a ser Bueno Termina siendo Y vas a poder Después ver Y medir las cualidades Que tiene Sería lindo Mirá Elizabeth Elizabeth Gómez Para el programa De los jueves En la televisión Ahí que hacemos En Canal 2 Elizabeth Que probablemente Esté escuchando Hacer una charlita Con las chicas Con Paula Con Digamos Aquí la candidata En tercer término Cachit 12 y 7 minutos Bueno Pasó la entrevista Viste que no era tanto Podríamos haber hecho Perfectamente Si yo hubiera entrado A las 11 12 menos 20 Y terminado Eran las 12 Y todavía No lo digo bien Y después te confirmé Voy al domingo Estaba citado en si media De todas maneras Pero bueno Si eran las 12 Y todavía no había podido ingresar Si si Pero llegate tarde ¿Qué crees? Que hemos mudado 20 minutos antes llegué Pero no ¿Por qué digo esto? Porque Las reelecciones indefinidas En tu caso la quinta Ojalá que no Ojalá que vos En caso de que sea El próximo año intendente Vengas todos los domingos acá Tomemos mate Que vaya a lo de Gustavo Pérez Ruiz Tome mate ¿Por qué? Porque ¿Qué te puedo preguntar yo? Digamos Mami Fíjate Mirá Ni transpiraste Estaba más colorado yo que vos Así que Fíjate No, no Pero Digamos Esa cuestión La próxima vez que yo venga Vas a tres facturas No Preguntame por las propuestas No me preguntaste por ninguna propuesta Y me parece que eso es lo que hay que volcar en la comunidad Te pregunté cuál era el oxígeno Y me dijiste que en realidad Estás preguntándole a los vecinos Ah, el oxígeno No, no lo entendí El programa La próxima vez que yo venga Vamos a hablar del programa electoral Es que vos Te pregunté Vos me dijiste Estoy preguntándole a los vecinos No, bueno Pero también estamos pensando en una caja de crédito municipal También estamos pensando en el Parque del Oeste También estamos pensando en cosas que le faltan a Pergamino Y que hay que hacer y muy sólidas Vos sabés que el, digamos Sin Rodeos tiene abierta el micrófono para todos Así que el que no viene es porque no quiere realmente Te agradezco la invitación Cachi, bueno, gracias por haber venido Cerrando esto Es algo así como que Bueno, en principio Hemos elevado la discusión Discusión Y por qué no también un poquito la democracia en Pergamino Correcto Obviamente que en caso que pasen las internas Que son acá contra Acá los tengo a los concejales, digamos De la otra lista En caso de que ganes Obviamente vas a ser invitado No sólo para el espacio de acá Sino también para el debate Histórico del industrial Donde algunas veces has sido reacio y no has ido Te comento No, creo que fui a todas, che No Bueno También te digo También te digo Cada medio de difusión que hace un debate Uno tampoco No, no Hay que concentrarlo No es el colegio industrial Desde el año 97 De 87 Puedo haber fallado a uno A uno No sé si fallé a uno Después fui a todos ¿Me los acuerdas? ¿Por qué digo? Porque es el debate Por excelencia No debe haber en el país Un debate Con tanta Digamos Con tanta trayectoria Desde el año Bien digo Te agrandaste, chacarita No, en serio No, el colegio El colegio El colegio Está muy bien Cachi, bueno, gracias por la visita Gracias a vos Sin rodeos